Saca la basura Uh, hace frío Si luego fue acá, contará como que cumplí la tarea Chicos, me salvé de milagro Escuchenme porque tengo mucha información, ¿sí? El impostor es Daniel Y les voy a explicar por qué Yo venía de hacer mi tarea de la basura, ¿sí? Venía súper tranquila de meterla en el basurero Y una vez que llegué, lo encuentro a Dani en la cocina Que estaba fakeando la tarea de la basura ¿Y saben por qué? Sé que la estaba fakeando Porque no estaba llevándose la basura No la estaba tirando Estaba mirándola Simplemente estaba así, mirando la basura De hecho, pueden ver, todavía la basura está ahí Y no solo eso Sino que después dejó de mirarla Y me miró a mí Y me empezó a correr Estuve a esto de morirme, ¿entienden? Votenlo, saquenlo de acá Sáquenlo de acá, es él Está mintiendo, ¿eh? Yo estaba sacando la basura Y me la encontré Y me miró feo Así que votadla a ella ¡Qué paciencia que hay que tener! ¡Se van a morir todos! Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte Gracias por ver el video